Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba y sé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, no entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Supe que me amabas, no entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, no Yo supe que me amabas Supe que me amabas Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y con un beso y con ganador Estoy aquí Señor Estoy aquí Estoy aquí